El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. En Corea del Sur suman ya más de 100 muertos. Los fallecidos en el naufragio del transbordador surcoreano Sehwol han superado hoy el centenar al recuperarse más cuerpos al interior del buque mientras cada vez más familias despiden a sus seres queridos con emotivas ceremonias en todo Corea del Sur. El naufragio del Sehwol, que mantiene conmocionada a toda Corea del Sur desde hace ya más de seis días, se considera una de las mayores tragedias del país en tiempos de paz. Me voy hasta Venezuela en donde Maduro combate la inflación a un año de su presidencia. El presidente venezolano Nicolás Maduro espera anunciar un conjunto de medidas, anuncia más bien un conjunto de medidas para impulsar la producción y combatir la inflación y la escasez de los bienes básicos. Pero pues los analistas, todos, ¿eh? Los analistas dudan que esos problemas pueden resolverse en corto plazo debido a que requieren cambios profundos en el modelo de control estatal. El mandatario indicó que para asegurar el abasto hay que terminar de desmontar los mecanismos de la guerra económica que siguen funcionando. A lo mejor a usted le pasa lo mismo que a mí. ¿Say what? O sea, ¿a qué? ¿A qué se refiere o qué? ¿Qué dijo? Ah, pues sí, él no detalló lo que significaba esta guerra económica que nadie sabe de dónde viene y que la mayoría de analistas entienden que viene de la propia mala conducción de la economía. En fin, mientras yo le digo esto, me voy hasta el Vaticano en donde niegan involucramiento del Papa Juan Pablo II en el caso Maciel, el abogado defensor del proceso que llevará Juan Pablo II al honor de los altares de la iglesia como un santo, como un santo de la iglesia, pues, ha negado hoy el involucramiento personal del Papa en el caso del fundador de los legionarios de Cristo, Marcial Maciel de Goyal. El caso de Marcial Maciel ha sido el centro de atención de diversos grupos contrarios al reconocimiento como santo de Juan Pablo II, quien alentó y promovió la obra de los legionarios de Cristo durante su pontificado y, bueno, pues, que resultó ser, como usted sabe, una persona que violó todos los preceptos morales mismos que promovía. En fin, me voy hasta Estados Unidos en donde el gigante americano garantiza la protección a Ucrania. El vicepresidente estadounidense Joe Biden ha advertido a Rusia que es la hora de que las palabras den lugar a los hechos. ¿Para qué? Bueno, pues, para reducir las tensiones en Ucrania. Ofreció su apoyo a la acosada nació en los momentos en los que parecía en duda un acuerdo internacional para controlar la crisis. Junto al primer ministro interino ucraniano, Arseniy Yatsenyuk, Biden instó a Moscú a exhortar a los separatistas prorrusos en el estado de Ucrania a que desalojen los edificios y puestos de control, acepten una amnistía y manifiesten sus reclamos políticamente. Mientras tanto, en México, la Marina destaca por combate al narcotráfico. El secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, ha destacado la coordinación que han tenido en los últimos días las diferentes instancias de seguridad en el combate al crimen organizado y aseguró que se han tenido buenos avances en la materia. Agregó que se debe seguir trabajando en equipo y sumando esfuerzos de todos porque el que quiera trabajar solo no va a lograr nada. Es lo que dijo Vidal Soberón y Vidal Francisco Soberón. En fin, parte de lo que ha acontecido y acontece en el mundo y en nuestro país a través de BluReport.com.mx. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Mantente informado y aplia tu mundo. BluReport, el mundo desde México.